Hay una nueva operación en marcha, si la conocen ustedes, hay una operación en la calle Génova y en la calle Ferraz, es la operación salvar al soldado Sánchez. Como Sánchez se hunde, como el Partido Socialista está roto, como pacta con cualquiera en cualquier sitio, como Susana Ayer está esperando ya haber pasado al soldado Sánchez, pues resulta que el PP dice, hombre, yo necesito aquí a un partido para ir a un caracal y fingir que nos peleamos. Necesito alguien que esté por encima del 20% de las impuestas, no me sirve que sea ciudadano, porque ciudadano no da miedo a mis votantes, ciudadano no da esperanza a mis votantes. Por tanto, el señor Rajoy, que es incapaz de construir, solo de generar miedo y no generar esperanza e ilusión, pues básicamente dice, necesito que el Partido Socialista sobreviva.